buenas noches bienvenidos a un nuevo podcast de jugandolinos.com mi nombre es erjor y esta noche están conmigo pato hola buenas noches y vader hola qué tal buena noche y canseco hola qué tal buenas pues esta noche probablemente sea el último directo que hagamos el último podcast perdón que hagamos de jugandolinos.com así que os hemos querido traer un poco un especial recapitulatorio de cómo ha ido el año 2022 en lo que en lo que a noticias se refiere a lo que las impresiones que hemos tenido este año se refiere entonces no sé alguno quiere comentar alguna noticia en especial algún evento que este año le haya llamado la atención le haya parecido relevante como noticia destacada del año bueno yo creo que la noticia del año realmente es la que todos creo que todos creo que nos imaginamos que es la steam deck es decir la noticia del año para nosotros los linuxeros desde luego yo creo que que es esa al margen de eso pues probablemente la aparición y el desarrollo de muchas otras aplicaciones digamos paralelas para para la máquina que además nos nos repercute al escritorio también es decir todo el tema de los flatpas que han estado saliendo todo ese tinglado de programas que se han ido adaptando para que funcionen tanto en la steam deck como en el escritorio y que redunda en beneficio nuestro beneficio de todos al final yo creo que realmente la noticia del año para mí es es eso la la buena marcha de la de la máquina el lanzamiento de esa máquina yo añadiría otra para cerrar el año añadiría otra otra noticia que cierra el año precisamente y es bueno que gracias a lo que tú comentas pato linux está a un por ciento de llegar a sobrepasar marca en steam creo que creo que lo diría esta tarde si lo diría no no pero escucha aquí aquí la cuestión curiosa es que yo me das me está dando cuenta esta tarde precisamente de ese dato y de lo que me he dado cuenta es de que si bien es cierto que mac todavía tiene un 2 40 y algo creo que es de porcentaje de usuarios en steam linux está en un 1 por ciento por debajo pero la línea de progresión de manera plana es plana y la línea de progresión de los usuarios en linux es absolutamente hacia arriba es decir y hay que sumar dos cosas una viene la navidad 2 se lanza también en asia y allí hay muchas ganas también efectivamente y eso pues va a ser otro tanto estamos hablando de un jugar un 25 por ciento de usuarios de linux ahora mismo vienen exclusivamente de las tiendas que se dice pronto es es mucho o sea podemos decir básicamente podemos decir que vale con este década ha tomado por asalto el videojuego en linux directamente quien lo diría sino y además está convenciendo a usuarios de windows que nuestra plataforma no es nada difícil en cuanto a los fabricantes le ponen un poco de mimo como decíamos hace 20 años pues eso que sale bien y lo gracioso es que estas cosas ahora lo dicen usuarios de windows de toda la vida y muchas más cosas que decíamos antes que si esto no es culpa nuestra que es el que hace el programa sabes y lo gracioso es que encima discuten con otros windows eros que siguen siendo la vieja guardia o sea esto es una mierda no sé qué yo leí yo leí algunos que jugando de consola jugando de de mac de windows y uno me llamó mucho la atención porque decía esto es steam deck para lo bueno y para lo malo y todo lo bueno que trae me quedo con lo que le decían porque no es windows y aprovecha y dice no 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 tengo bueno tenía estadia luego usaba la xbox cloud es que lo tengo todo lo que necesito para jugar y todos los juegos que quiero jugar venga y vaya mente decir no pues fíjate a ver yo recuerdo por ejemplo cuando cuando salió la máquina al poco de salir la máquina que fue cuando valve empezó a sacar los drivers para para windows y yo recuerdo bastantes usuarios que empezaron a meter windows en la máquina y al poco tiempo volvían volvían a steam o es básicamente porque sentían que perdía la esencia la máquina realmente es decir cambiar el sistema operativo y ponerle windows para ellos era como como que la máquina se quedaba desangelada es decir como era se le metía con calzador no 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 era natural para la máquina meterle windows sin embargo con este modo es ellos sentían que la máquina tenía un plus es decir el sistema operativo que ha diseñado al ver la verdad es que está muy bien pensado para una máquina portátil es decir yo ahí veo que valve ha dado en el clavo en el sentido no le quedaba otra también es verdad era era eso o caerse con todo el equipo y yo creo que la verdad es que lo han hecho bien una una de las preguntas que a mí me surgía esta tarde viendo viendo todo el estingulado este de las steam deck es el número es decir a ver no sé si si sabéis que hace poco están las noticias de que este me había batido de nuevo el récord de usuarios en la plataforma y yo a mí me surgía la duda vamos a ver si es verdad que el 25 por ciento de los usuarios en linux en steam que juegan en steam están en lo que solo juegan mediante mediante este modo es y por tanto mediante la steam deck a qué número nos estamos acercando es decir si podemos hablar en septiembre ex son extraoficiales vale en septiembre este index llegó al millón de unidades vendidas bueno fue no fue un desliz si en la academy la 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 conferencia de cada uno de los trabajadores no uno de los que estuvo trabajando con la steam deck le preguntaron y dijo bueno de qué ha pasado el millón de unidades pero no puedo si se le leyendo ciertos 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 comentarios llegaban a la conclusión de que aproximadamente se estaban vendiendo unas 200 mil unidades por mes por mes aproximadamente vale mesa entonces podemos decir que a final de año la steam deck estará en torno al millón doscientas millón trescientas millón cuatrocientas mil unidades vendidas el ritmo el ritmo de porque en asia va a ser con reserva o van a creo que es con reserva juraría de momento creo que es con reserva y juraría haber visto que él es el que les va a pasar como pasó también en europa y eeuu y tal el tema de recibirán un aviso donde tendrán que confirmar la compra antes de tres días y demás creo que es con lo que es con reserva no sé si los números son ciertos dos millones doscientos mil yo no sé por dos meses por doscientos mil sí pero no es de febrero no 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 pero no iban a dos mil en septiembre en septiembre en septiembre hablaban de un millón aproximadamente sí pero no iban a doscientos mil por mes desde febrero eso es cierto no 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 o sea hubo un ramp up de o sea tuvieron problemas de producción ahora se supone que no los tienen y por eso pueden alcanzar doscientos millones cosa que me parece incluso demasiado o sea que decir doscientos mil al mes es para un bicho que es un poco de nicho no nos olvidemos que nosotros estamos súper ilusionados con la con el cacharro es una bestia parda que le echas cualquier cosa y va para adelante pero es un poco también una un dispositivo de de nicho tiene que le va a costar ganar en popularidad no va a llegar a hablar de hablarle de cara a cara a la switch por ejemplo tampoco tampoco lo pretende eso me refiero que es un dispositivo pues como dicho tiene su mercado pero no es una cosa que se vaya a vender 10 millones de unidades no me sorprendería que llegue a las 10 millones yo discrepo la verdad la verdad es que yo discrepo porque el cacharro está tirando tirón o sea yo no veo que esté vendiendo 10.000 está vendiendo millones si quieres un cacharro nicho coge mi open pandora y te la regalo porque es que eso sí que es nicho 7500 vendidos o sea ni comparación con esto 100.000 el primer mes nicho sería si vendrían eso como las gp de wins y estas que venden 100.000 como mucho pero compáralo compáralo con con las canso las tradicionales compáralo con una vita por ejemplo con una psp perdona hablamos de linux entonces yo digo clásicas con linux no estamos hablando del mercado de videojuegos a nivel de consolas portátil es el derecho con pandora y es una portátil estamos hablando de valvino ha venido a ir a vender a los usuarios pero tú me mencionas nicho y valve es la tienda número uno en pc o sea dicho no tiene nada el cacharro ahora mismo sí pero es pero mira si cuando el año vende 2 millones eso va a llamar a muchas por la verdad que en japón en japón la playstation portable vale tuvo un gran éxito vamos a ver ahora ahora que no tienen bueno tienen nintendo switch vale pero esa otra alternativa a ver cómo se comportan en japón mayormente así es todo en incógnita porque porque allí el mercado del pc gaming es prácticamente inexistente son jugadores de móviles de teléfonos móviles o jugadores de consola y sobre todo mucho mucho a la switch entonces es una incógnita si tienen éxito en asia es cierto que va a dejar de ser de nicho si no tienen éxito en asia mira estoy mirando las vitas pues 16 millones de unidades vendió en su vida a ver es cierto es cierto que en japón es que para un poquito a poco poquito a poco es normal es cierto que en asia lo que es asia y sobre todo perdón perdón un miniciso son lic se me oye ya mejor perdona es que ha comentado en el chat que se me ve abajo perdona si nada decía eso que sobre todo japón sí que es cierto que el mercado de pc allí es un tanto residual vale y en otros países de asia también pero lo que sí es el número uno es en máquinas portátiles es decir en lo que son gadgets y máquinas de tipo vita y cosas de ese tipo es donde más se vende directamente entonces claro yo veo hay un movimiento bastante inteligente de valve y si consiguen triunfar en japón puede ser una explosión importante totalmente totalmente otra cosa otra cosa que también hay que tener en cuenta es que vale hay lo que es lo que hablabais antes de que el lanzamiento es bajo bajo suscripción es decir bajo de reserva eso reserva exactamente no me sé la palabra el tema y es el siguiente es que yo creo que es un movimiento muy muy inteligente por parte de valve primero evita lo que es el tema de reventa y segundo evita él o planifica muy bien el tema de la producción es decir saben que pueden manejar los tiempos de cierta forma que pueden fabricar lo que necesiten sin tener que exponerse excesivamente yo creo que es un movimiento muy muy inteligente por parte de valve empezar así más que nada porque como decía esto es una es un mercado muy muy impredecible y no sabes lo que puede pasar igual explosiona o igual no entonces claro tienes que tener un poquito las espaldas cubiertas y yo creo que y más allá de las cindec más allá de valve alguna otra noticia que que pensemos que os haya parecido interesante sobre este año yo tengo una que lo ha comentado antes un poco de refilón canse cual lo ha mencionado de refilón que es el driver voy a ponerle todas las comillas del mundo que queráis vale todas infinitas vale ya reis porque sabéis por donde voy pero al driver comilla 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 libre comilla 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 de envidia a mí yo me ha pillado un poco por sorpresa así que hace un año hace un año y pico salió un tuit diciendo o un comentario en redes que que decía no os imagináis quién va a liberar un driver libre todo el mundo apuntaba envidia pero no estaba no estaba claro luego llegó la sting deck entonces se presupuso que era el driver de vídeo para para la sting deck y tal pero que envidia con todo lo cuestionable que es el que es este movimiento de de que no es libre porque el firmware propietarios casi más ocupa más que el propio driver lo que queráis a mí me parece un movimiento eh llamativo vale dentro de lo que ha sido las noticias del año quizás uno de los movimientos que me has que más me ha llamado la atención de que una empresa que ha trata trata y ha tratado históricamente tan mal el software libre es cierto que han ido liberando pues ese de que varios que tienen en su haber poco a poco nunca ha sido muy pro software libre muy por abrir sus entre comillas secretos porque es cierto que lo que digo no no ha dejado no deja mucho margen en su driver libre son capas de asfacción para poder hacer llamadas a lo que ellos quieran ejecutar en el dentro del del propio blog pero no sé me ha parecido muy curioso como un cambio de tendencia del mercado en general en envidia en particular como que el software libre está de moda es como que vale lo vamos a hacer de aquella manera porque no queremos liberar no queremos liberarlo todo pero como que se están viendo obligados a mostrar o parecer o dar la sensación de que también están en esto del juego del software libre no sé que os parece bueno ya que los escucha de mí que yo sepa son módulos del kernel y lo que están haciendo es cumplir con la gpl y ya está así que no hay mucho driver que digamos es lo que tú has dicho está todo en el freeware lo único que han puesto es punto h pero vamos que eso también lo hacen md a ver a mí me da la impresión me da impresión pero la diferencia es lo que tú has dicho ya a mí lo que me da impresión es que lo que tú has dicho es decir que tienen apuntarse al barco de decir que van a liberar los drivers y que ahora es software libre y todo el tingla este más que nada por eso por la moda por él porque ahora mismo todo el mundo está empezando a mirar al software libre como un poco no sé cómo decir es un movimiento un tanto extraño en el que el tener el software libre es como que te da cierto estatus una garantía algo así luego eso es la realidad si es así largo plazo y luego el hecho no y luego también el hecho de que te da como una especie de margen de confianza es decir es decir mira lo que es lo que mi código está aquí esto lo puedes ver lo puedes tocar tal para que veas que no escondo nada tal bueno escondo por la otra parte pero por esto te estoy enseñando esto y tal es lo que hacen muchas de ojo no es solamente lo que hacen muchas pero pero a mí me da la impresión de que es eso de que lo que quieren hacer ahora es avanzar en esa línea de decir mira nos movemos ahora ya hacia este lado y tal es la impresión que me da yo no voy a hablar de envidia hoy esperando silencio incómodo porque estaba esperando que dijeras algo no es cierto es cierto que hay yo creo que envidia está viendo que sobre todo a nivel de industria vamos a hablar claro los cuatro usuarios de linux de linux estar 100 millones de líos varios de linux están usando amd la tinta que entonces repite conmigo en el escritorio hay muchos más que en steam pero es muy poco a nivel de industria y es cierto que hay un movimiento por parte de amd y de intel abriendo su api generando nuevos que todo por defecto pues es abierto no y eso pues a la industria al google que quiso montar sus servidores al otro que quiere su enjambre su nombre de servidores para renderizar etcétera pues les crea cierta seguridad a la hora de decir bueno esto tenemos cierto cierto manejo y el otro con su con todo su ecosistema cerrado pues un día me puede dar un revés que llevo un revés yo creo que envidia tiene que moverse a ese a esa nueva situación o se puede ver una situación muy incómoda en medio plazo en granja de renderizado tiene mucho que perder porque es el número uno o sea que si no se ponen de acuerdo con los que llevan los servidores de renderizado mal vamos y no es sólo eso es es hollywood y demás pero es que no es ahora es lo que se está poniendo de moda ahora no es usar programas libres que eso ya hace décadas lo que se está poniendo de moda es devolver el código sabes porque se han dado cuenta que mantenerlo ellos solitos es un puñetero caos es un poco la estrategia de de valve no al final invierto invierto en desarrolladores el dedito de dinostorval se ha funcionado y ya está sí eso es lo que cuenta en ese sentido ayudó ayudó un poco relacionado con envidia yo también destacaría el inicio un poco frío de las de las intel arc no sea creo que el que cuando intel anunció que iban a lanzar gps dedicadas que querían competir contra las gráficas de escritorio de nvidia y amd hubo mucho revuelo todos imaginamos yo por ejemplo pensaba que no querían competir tan directamente como el final ha sido y pensaba que querían hacer gráficas más pues mira si tienes un pc de escritorio de oficina te puedes hacer te hacemos una tarjeta gráfica que no si no necesitas grandes grandes historietas que puedas actualizar un poco el ordenador pero no vamos a ir al gaming tan tan como parece que han querido meterse pero ha metido el pie pero parece que se han quedado como medio camino es cierto hoy yo ayer estoy viendo los nuevos benchmark de de for onyx y en algunos casos la 770 creo que es bueno la de la 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 más alta que tiene ahora mismo intel de las dos arc que están disponibles era en algunos casos era más más rendía mejor que una 3060 que no está 3060 ti se acercaba se acercaba en algunos casos en otros hay mucha diferencia a la te la te y si en otros era un destrozo total o sea no no rendía entonces es como que es un quiero y no puedo me da la impresión de que intel está jugando al a la ver qué va a pasar los drivers estable perdona llega en la 6.2 vale estable quiero decir los drivers digamos y finalizados y ahora mismo está con experimental en parecados como experimentales y hasta hace poco no había que usar una versión de un punto en concreto y no sé qué más para poder usarla si quieres tienes que ir al 6.1 a un kernel 6 por lo menos y meter lo último driver mesa sí sí exactamente sí ahí ahí lo que pasa que creo que que intel ha tenido que echar a correr antes de tiempo yo creo porque veía que se le comían un poco la tostada y ha tenido que sacar algo rápidamente porque realmente los drivers que con la con los con el que lanzaron la gráfica no estaban nada pulidos es decir pero pero directamente entonces sacaron algo que fuera directamente pudiera sacar algo por pantalla y punto y luego ya y han tenido que ir puliendo también hay que tener en cuenta que es muy difícil incluso para una empresa lo potente que es intel es muy difícil sacar una tarjeta gráfica y pretender que corran los juegos como una empresa como nvidia o como amd que llevan décadas literalmente puliendo drivers y puliendo motores gráficas etcétera para poder mover juegos es decir tú entras con un con un chip nuevo con drivers de digamos que parten de cero y la mayor parte de los juegos por no decir casi todos van a ir de mediocre para abajo es decir es sencillamente porque tanto amd como como nvidia pulen drivers y incluso hacen por ganarlos eso creo que lo sabéis todos es decir cuando se lanza un juego por ejemplo como el calisto protocol este último que acaban de lanzar es que tienen que lanzar drivers específicos para es para que ese juego funcione correctamente y en y eso significa algo vale que los desarrolladores son no mantas eso significa no o que te han descubierto un fallo en tu en tu firmware y necesitas ok lo que te has pasado de listo has sido hacer como desarrollador has querido hacer algo que el driver no era capaz y ahora hay un fallo y como no se corrige yo creo que es bastante a tiempo pues los de los del driver te encarreglarlo esto es lo de siempre ha pasado ya pasaba en windows no vamos a hacer y sigue pasando con protón y demás y sin protones ha habido algunos juegos que han tenido que en los drivers bueno de hecho en los drivers libres creo que hay un apartado de cómo se tienen que setear el driver que en función del juego que driver tiene que decir que es hay que decirle al juego para que el juego se comporte como 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 se quiere que les engañan al juego directamente diciendo bueno pues no o no soy esta versión del driver o soy incluso la cual era el caso famoso que un juego para que funcionara bien tenía en envidia tenía que hacerse pasar por amd o en amd tenía que hacerse pasar por envidia porque si no no han habido varios correctamente han habido varios esto pasa en no pasa en consolar porque no puede ser pero en en pc ya va pasando toda la vida y es claro con el juego arranca y pone envidia pues ya te puedes imaginar lo bien que va a ir en lo demás eso me ha pasado a mí también sí bueno también ha pasado al revés bueno yo tenía envidia sé que no tenía ningún problema pero pero bueno cómo veis estas gráficas pensáis que que a pesar de su inicio un poco que todavía están cociéndose entonces podemos decir que hasta que salga y sobre todo yo espero una segunda generación una segunda generación ya está anunciada si no se me va la sí creo que la anuncia ya la segunda generación por lo menos yo creo yo creo que además que el lanzamiento que han hecho que sabéis que lo han hecho muy escalonado y con pocas unidades en todos los mercados es precisamente por eso por por sacar el producto y ahora a partir de que ya lo has lanzado y vas testeando y vas recibiendo feedback de la gente y tal es cuando tú vas vas puliendo drivers para una segunda generación que pueda realmente empezar a dar un poquito de guerra porque lo que es la primera generación yo para mí es un poco desastrosa sinceramente pero no olvidemos el precio es competitivo como rinde y como rinde o sea tiene un precio a creo recordar por debajo una 6700 y rinde casi igual que una 3600 ti a ver interés está claro que está apuntando a a bueno como soy la última en llegar pues tengo que hacer lo que han hecho todas tengo que ser la más barata para para convencer a aquellos usuarios de habitativos se empezaron a generar un poco de masa crítica claro es que si no no hay manera no hay manera es lo que decía lo que decía a ver si rinde sobre el brindes o sobre ese sobre ese nivel de gráficas pero no en todos los juegos ojo hay juegos que es rinde más o menos y otros que van de auténtico desastre y otros incluso que ni siquiera llega a poderlos ejecutar entre otras cosas porque no está preparada es decir hay que tener en cuenta además que esas gráficas de intel olvídate de direct x8 y cosas por el estilo es decir si no 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 hace falta no apuntan no apuntan hacia atrás desde luego bueno tienes la tranquilidad que pues tiene el driver históricamente intel puede cuidar sus drivers en linux siempre abiertos y yo tengo el ejemplo de la md que es muy antigua que la md antiguas que he tenido cuando desapareció el desastroso driver privativo que tenía md pues me quedé con mesa y chicos pasados los años en que lleva mejorando el rendimiento de hecho sigo teniendo una vieja md con ocho años y funciona de maravilla y la de vulcan a mí me pasó con nubo con una 250 gps de envidia que entonces no hacía falta ni cuda ni una proyección iba mejorando en este caso el través de amd y el través de sobre todo de intel sabes que va a tener un soporte vamos a hablar sobre a lo largo de los años el lino si hasta que no les compense mantenerlo va a estar soportado casi casi eternamente no me sirve de algún loco que siga dipulando el driver para su gráfica en particular porque no quiere cambiar de hardware se siguen se siguen añadiendo mejora a vamos yo tenía una hd una md hd que puede tener ya 10 años y sigo viendo de vez en cuando alguna noticia se ha añadido al punto flotante triste madre mía ya aumenta el rendimiento de la gráfica pero como es posible que se siguen añadiendo novedades y porque hay gente con mucho tiempo libre claro bueno y se puede portar también a estas antiguas puede ser después y lo hacen a ver entre gente que está pagada y gente que lo vaya bien no como otros que sólo tienen gente pagada next bueno siguiente punto a que se nos hace tarde vale bueno yo otro punto que tenía que anotado no está relacionando esta relación indirectamente con él con el juego en linux es muy indirecto y probablemente no nos dé mucho margen más que nada para cagarnos en dos nombres de empresas que voy a dar pero creo que una empresa una un sí voy a decir dos nombres y es para echar mierda directamente vale pero ha habido ha pasado una cosa ha habido un anuncio este año o primeros de a primeros de año hubo un anuncio que a nosotros directamente a corto no nos va a afectar pero a mí mi duda es cómo nos puede llegar a afectar a largo plazo vale y es la compra de activisión por parte de microsoft vale dos empresas que probablemente ninguno de los aquí presentes ninguno de los que voy a escuchar este podcast quiera oír hablar a mí no hay nativos no moni efectivamente efectivamente pero para mí es un si se confirma la compra porque todavía está están en dudas europa y eeuu dudan y están poniendo muchos peros a la adquisición porque puede cambiar el puede crear un verdadero monopolio vale este es el gran problema que puede tener así ahora les importa eso si no hace 20 años a sony sobre todo yo todavía estoy esperando que la barrita de sapar seleccionar navegadores funcionen en windows sabes bueno eso es que se ve que se estropeó y tardando años en arreglarlo total que al final de cierta bueno pero el tema y es es que yo creo que yo creo que sony ahí tienen como es lógico mucho que perder porque perder una franquicia como es call of duty que es un vende consolas y creo que ahí estaremos todos de acuerdo es algo que sony no se puede permitir y a nivel de videojuegos ayer no estamos hablando solamente sony tiene destinidos que eso también sí pero por mucho por mucho que tenga call of duty es otra cosa está otro nivel es decir por encima por el nombre es solo el nombre es solo el nombre y te arrastra a una legión de usuarios y llámalos como que te dé la gana persona y varias generaciones y de varias generaciones y que te van a comprar una máquina sólo por eso entonces claro sony sony ahí está viendo que se le va al mercado entonces bueno sony no te tiene que preocupar porque microsoft ha dicho no se preocupen señores reguladores que yo firmo ahora un contrato con sony para que le voy a poner en su consola todos los call of duty que quieran durante 10 años durante 10 años durante 10 durante 10 años a ver tranquilidad sony está sacando sus cositas para windows y por ende funciona en protón así que no pasa nada sí pero sí sí que pasa porque a mí el problema que veo que veo si esta compra se formaliza es la atracción ahora que estamos viendo por ejemplo con la cindec que hay gente windows era que se anima a comprarse el bicho y lo prueba y está generando usuarios de linux de manera indirecta no es cierto que no todo el que usa una cindec va a acabar utilizando linux en su escritorio pero puede ser que haya casos que sí bueno lo tienen todo lo demás tampoco importa no perdón o sea el router la tele en el coche pero bueno pero ellos que no saben esos ellos pero bueno eso es lo bonito pero no está usando pero no directamente sea como seas son usuarios de son estos usuarios de steam de que al final son usuarios de linux que al final red redunda en beneficio de todos los demás si es un ecosistema completo vale vale en ese sentido que lo veo así qué pasa qué pasa si no tienes call of duty en la cindec nube pues nube es lo único que puede funcionar es decir que va a ser la única jugada que no sabe que funciona a ver el miedo real que tiene sony realmente es que microsoft meta el call of duty en la nube en xbox cloud porque si lo hacen pero se llevan el mercado probablemente esté ya probablemente si no lo tienen ya en su en su nube independientemente no no lo tienen de comprarlo no lo puede meter que decir ha metido no lo tienen no lo tienen no lo tienen entre otras cosas porque tenían un contrato firmado con ellos para que no lo pudieran sacar en en el gama de paz pero bueno eso es el peli han metido el hijo en el game pas ha metido la paz en el game pas que sí pero eso es bajar los juegos pero no es claro tú lo tienes con el con el ultimate si quieres con el último y lo tienes en el último sí 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 eso es nube entonces sí pero normal normal es bájate el juego jodete si funciona o no pero sí pero pero realmente lo que estamos hablando aquí es de que la posibilidad está es esa es decir y solín lo que no quiere bajo ningún concepto es que eso suceda porque si si lo permiten es que microsoft se queda con todo ese mercado directamente es decir los hunde los hunde pero los hunde solamente a sony o donde todas las opciones de otras no el problema yo creo que sé por dónde va no que al final monte su no su campo vallado cerrado vale vale te lo compro soy el rey y vosotros vaya a tener las migajas como es el en el estómago y su historia de la historia de microsoft para echarse a temblar claro si solo mirando este año madre mía hola copa y 2 no les va bien que linux es como un cacho de terreno en el gaming ya está bien es que es ese es ese es el siguiente peligro que los que es ese peligro digamos indirecto hacia nosotros claro si se quedan con ahí sigue sigue dale tú dale tú no bueno es básicamente lo que yo el problema que estoy viendo yo veo a linux en peor situación que por ejemplo se ve sony a sí misma porque sony aún tiene herramientas para pelear pero a linux le está costando supongo que mi perro también está si lo es que odia también saludos a nuestra parte perdón a lo que va a linux le está costando sacar la cabeza no estamos llegando todavía al 2% mac aunque se haya estancados el avance de la progresión de mac ha sido más alta que la linux este pensé en las estadísticas de steam por ejemplo sí pero los nativos son para abajo lo que quieras nosotros nosotros para arriba pero hay más usuarios 10.900 en la última vez que hicimos esto de 1.700 pero el problema es que no arranca pero no arranca pero como quieren arrancar no entiendo encima tiene menos con nativos que nosotros como no va a arrancar si para ejecutar cualquier cosa tiene que recurrir a win en el 96 en el 96 como tenemos un mejor que nosotros para empezar yo no te estoy diciendo que tenga más juegos que nosotros entonces como ahora voy a dar voy a dar una cifra entiendas tiempo para cerrar el año verificado 2.576 verificados jugable o verificado 6.747 guay pero es que hay 28.000 juegos en linux les queda mucho por comprobar solo el linux por eso digo donde estamos estancados exactamente en que tenemos el 50% de los juegos entrenativo y protón en usuarios nosotros mismos habéis dicho la niña es progresiva y exponencial dónde está el problema y más ahora con este interés que ha subido más todavía pero una cosa que cuando salió las estimations éramos dos y medio con lo del pingüinito en el team fortress 2 ahí lo dejo si es por superar a mac ya lo hemos ya lo superamos entonces pero entonces es el 5% al mac por lo recuerdo si ahora es dos y media no y ahora nosotros uno con cuatro ya dónde salido ese dos y medio a windows y el uno con no a ver pero que voy a ver que hay que tener en cuenta también lo que eso que ahí esas cifras son porcentajes al final vale sí y hay que tener en cuenta además que las que la base de usuarios de steam no para de crecer desde hace desde hace años pues claro lo que antes era un 2% o un 4 posiblemente ahora sea un 2 sencillamente porque el crecimiento exponencial que tienen los usuarios en steam ha crecido y ya está es decir y es así no tampoco significa que hayamos decrecido realmente sino que avanzamos pero no avanzamos en porcentajes sino en número sencillamente es así y es y eso está guay yo lo que a lo que voy mi punto es qué pasa si cuando un usuario dice bueno me voy a comprar el rescindec espera y quiero jugar al call of duty porque sé es la masa crítica de usuarios a los que hay que llegar no a nosotros que ya somos unos convencidos aplicada o conversa no tiene ningún sentido no puedo jugar al call of duty porque es exclusivo de microsoft pero ahora no eso será cuando lo compren claro sí sí se formaliza la compra no es no está clara que al final microsoft puede hacerse con activision que por cierto microsoft no ha comprado activision para activision y el call of duty que también que lo ha comprado por zinc en el mercado móvil que hay más pasta eso es todo asia pero bueno esa es otra esa es otra conversación de la guerra así de los motivos ocultos que como se hagan con zinc microsoft se hace con el mercado móvil casi seguro pero bueno en jugar en el gaming en pc de casi con nuestra toda la vida vosotros realmente pensáis que un chaval le va a decir a su padre oye gástate 500 pepos en un bicho oye espera no lo voy a usar porque no puedo jugar al call of duty que es básicamente lo que juego o al fifa que es básicamente bueno que se gaste 400 que es la barata si eso bueno pero vamos que no sé si me entendéis pero eso es el futuro o sea estamos hablando del presente y ahora se puede jugar con la nube entonces no importa ahora no importa quizás en el futuro sí no te digo que no no estoy hablando un poco de cara futuro ahora ahora te da igual porque no puedes jugar al call of duty en dinos de ninguna de las maneras porque no en la nube te lo vuelvo a decir jefe senado como que no se puede pero eso eso es jugar es poder ejecutarlo a mí no me importa cómo no hemos quedado que con el protón va va a que me importa el nativo y no sé qué entonces tampoco importa que se ejecute en un navegador pero no es ahí no es a donde vamos es decir a donde a donde ser mejor va a parar y donde creo que todos vamos a ir a parar es a lo siguiente si tú tienes una máquina que es capaz de ejecutarte el juego vale donde tú puedes comprarte ese juego vale y ejecutarlo y jugarlo ahí eso es un plus un añadido vale que tú luego tengas que ejecutarlo mediante la nube que tienes que tener una suscripción y eso ya te pone una barrera es decir ya no es lo mismo el nene como dice de sergio el nene que le pide al papá 500 pavos para comprarse una maquinita y luego tiene que pedirle otros 10 pavos todos los meses para poder jugar al call of duty amigo espera espera es que si me loco si me compro la otra maquinita así que lo tengo y ahí ya hablamos otra cosa vale entonces a donde yo creo que quería llegar serjo es a eso es decir hasta qué punto nos puede afectar la compra de activision por parte de microsoft a los que jugamos en linux que no podemos ejecutar esos juegos en nativo ni siquiera emulados porque no podemos realmente y que eso pueda influir a nivel de ventas tanto al steam deck como de rebote al videojuego en linux es decir a los que jugamos en linux vale si mix y microsoft consigue cerrar ese círculo como dice él y quedarse el call of duty y todo lo que conlleva activision alrededor y decir bueno pues señores hasta aquí hemos llegado la steam de aquí todo lo demás se queda afuera y nos lo que damos todo para nuestra máquina y aquí se ha terminado el juego tanto para sony como para nosotros y como apunta y como apunta son link en el chat es cierto que si lo tienes que ejecutar en la nube si microsoft decide que un call of duty no se ejecuta en en steam porque no lo quieres poner en el steam porque lo quieres solamente en tu game pass y en tu que no sé cómo es game for windows o no sé cómo se llama esta movida por mucho que geforce now no te vale para absolutamente nada tienes que pagar a ellos la suscripción aunque sea para jugar al ultimate en su nube no en tu efectiva máquina o en tu juego comprado en geforce now no te vale tiene que ser su nube que a ver ya ha ganado microsoft entonces en ese caso ya microsoft se queda con todo se queda con todo o juegas en su máquina o juegas en su nube de pagas bueno pues yo creo que hasta en ese punto hemos llegado a digamos a donde estamos y podíamos llegar alguna otra quesita más ser yo lo que es el resumen el resumen de 2022 yo como resumen de 2022 en plan de noticias que a mí me hayan llamado un poco la atención me hayan preocupado o me me hayan ilusionado no no trae nada más alguno de vosotros tiene yo quería a ver hola hola ahora sí perdón un problema con el micrófono yo quería comentar que al también como decía antes creo que ha dicho pato no todo o canseco el tema de lo que ha traído la steam deck la pack de un desarrollo descomunal no de muchos proyectos que se han acelerado viendo como bueno no sé cuántos vídeos que pueden buscar en youtube de abre disco verte que tiene una cosa que se llama flash para que instalas tal y cual heroic estará esta semana habla ponía un artículo sobre sobre la última versión de heroic no y que puede ser un ejemplo o que podría ser un ejemplo a a esto que estamos hablando no hoy está aprobando la versión de heroic y casi diría que se está convirtiendo en el en el lanzador en un portento he podido instalar el valga la redundancia el lanzador de ea instalar ni for speed sin ningún problema y todo desde el programita en tres clic tenía el famoso lanzador que tanto está dando por saco no y un juego corriéndose sin ningún tipo de problema pero sin ningún tipo de problema y se va a venir a la mente digo si no hubiera tenido este no este empujón tan brutal que está teniendo no estos proyectos lutris heroic no sé retroarch tanto que no todos los emuladores los emuladores que de repente han tenido un boom como está moviendo no en este año como está despegando eso y todo todo software libre no se quería yo yo además hay iguales hubo la apuesta sabéis que todo el tinglado de de máquinas portátiles que están empezando a salir en china con las hay a neo y y parecía bueno no quiero decir más marca pero bueno he dicho una todo este tipo de máquinas están ya buscando la forma de meter steam o es dentro de la máquina pues se están dando cuenta de que traigo además y están en la obra de un balde incluso sí 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 no están hablando con balde directamente para meter estimo es en sus máquinas porque porque están si se está viendo como un plus el tener ese sistema dentro de esa máquina porque pues lo sienten pulido es decir si te lo han hecho efectivamente y eso y es que además le se le ajusta como un guante a una máquina de esas de esas características lo que hablábamos en lo que yo estaba había dicho yo al principio de que había gente que metía windows y se quedaba máquina un poco coja no sé sí que es verdad que con metiéndole windows puedes ejecutar lo que te dé la santa y real gana y sin embargo la gente volvía porque pues porque el sistema no se siente natural en una máquina así está pensado para eso si se caliente y gastar la batería dentro de tiempo tampoco que tampoco vas a querer eso es lo que pasa con la falta de integración lo que nos pasaba a nosotros antes yo pensaba que el número de usuarios de windows en steam de que va a ser y en el momento que liberaron o que bueno te facilito para un facilito la instalación de windows 11 pensaba que iba a ser como más exponencial de lo que ha sido el crecimiento a las ventas del bicho y la verdad es que para absolutamente nada o sea no esperaba una espantada de gente corriendo a mi game box machine de nube pero no ha sucedido es cierto que en estos casos por ejemplo si hay que existe como un cal seco que puedes instalar en microsoft edge tiras de la nube de microsoft si son juegos de microsoft o te instalas en geforce now y juegas a juegos de geforce now o sea había geforce now si la máquina no te da para según qué juegos y lo tiene solucionado un poco como hace la switch cuando no rinde la máquina pues tira de nube y la verdad es que parece que está siendo la solución que está adoptando yo lo que he visto lo que sí he visto es mucha gente tirando de sabéis que se puede hacer arranque dual sí y que en la tarjetita se mete el windows para esos juegos que de verdad necesita y tienes tantas ganas y no tienes más remedio no es bueno porque la tarjeta se va a corromper porque es en el tfs no claro claro que es de igual si te tengo el resto de uno al año es a lo que he llegado a ver así más lo que me cruzo no buscando algún vídeo tal a veces lo que recomiendan no es que si usé el el arranque dual no en una tarjeta no en incluso he visto no meten la misma ssd no 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 exactamente que pueda arrancar y el último caso le quita la tarjeta arranca desde tinder que siempre se acabó sí y volviendo un poco a tu comentario inicial sobre sobre este tema sí que es cierto que la el boom que ha tenido este año el desarrollo de tanto de flashback yo creo que ha sido el primer beneficio de indirecto de la llegada del sting deck como la plataforma ha empezado a madurar porque las necesidades de los diferentes programas que querían llegar al sting deck fuera como como fuera le ha hecho avanzar así como el resto de programas tipo heroic por ejemplo heroic y lutris yo cada día tengo más dudas sobre cuál elegir porque cuando cuando no es uno es el otro que te el que te salva la vida entonces siempre estoy de acuerdo con la expansión de software el software libre que se ha puesto las pilas para adaptarse a una nueva de la noche a la mañana fijaros que val la casi ha dado le ha regalado a flat pack el dominio el sé canonical tiene que estar con un pellizco se tiene que estar mordiendo lo que no se puede decir porque porque si le toman una decisión y ha ido y ha cumplido la gracia supongo que estudiarían bien las diferencias entre ambos entornos y les ha funcionado acordáis cuando cuando dijeron vale 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 junto quita la librería yo siempre dije bueno esto ha sido así una bravo con nada y no creo que vale pero dejó ahí la cosa no diciendo si vale tuvieron que tuvieron que haber muchos malos rollos por en medio y tuvo que haber cosas que no sabemos yo creo pero yo nunca pensé que el día que el día que dijo al art y se sabe me salieron todo aquí en los ojos como estimo s2 en el anterior estimo ese se basaba en debian y de bien no va a quitarlo jamás recomendada para para todos ahora y para todo en partida de si no a ver el problema que tenía que estar muy atrasado no no podías poner un hardware nuevo y esperar que funcionase con el ratú ven con el mes a nuevo y que en el nuevo tienen que hacer muchas para nadie para parcharlo necesitaban algún sistema que fuera muy mucho más dinámica una rolling release básica porque se iban a poner de bien si hombre sí que es la versión más más inestable de bien que la más actualizada pero aún así se quedaba corto y mira ahora hablando de las preciaciones que siguen cortas ya ha salido otra versión de gabe plasma no lo digo eso y de arreglos no sé si van a ver si están están ya en beta para que por fin porque ya se están quedando cortos para poner que conecta la pequeña aplicación que si no llevará a conectar el móvil con pero digo que vaya bueno móviles y entre ordenadores también un poco sí que ya no hace falta instalar ese warpinator no no ahora viene por defecto debe ser interesante cuando esté en las tiendas y la gente se muestra en su móvil o en su pc vamos aunque sea en windows porque también creo que está para windows va a ser interesante la él en su vida en que puede ganar también cada cliente y el nombre de kd por final eso calará porque tú mirarás serás un usuario windows kd con el kd con que lo digas tres veces igual te interesa y y tracciona un poco más hacia donde debería ir la gente que es dinos luego utilices g9 kd o lo que te apetezca vale alguna otra noticia destacada de este 2022 o cambiamos ya de tercio como lo veis y es que así en cuestión que nos afecta a nosotros creo que hemos tocado ya todos los palos y llevamos una hora y yo creo que tenemos un par de temillas como gordos luego ver cómo acabamos hablando de que si estamos cerrando el 2022 aquí esto es muy libre muy personal y aquí cada uno decir lo que lo que os dé la real gana cuál sería para vosotros el goti de este año vale podéis decir cualquier juego haya salido cuando haya salido sea libre sea propietario no importa este año no qué es decir como como los como los premios estos de balde no como los de jeff de la semana que viene no yo me refiero a yo voy a decir el mismo que votado yo he votado 20 td sorry pero siento por valheim pero es lo que hay no es eso es yo yo por ejemplo es que estado en el top de populares este año o sea que mi 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 juego preferido salió el año pasado o sea mi juego migotí personal particular de este año yo estoy bastante convencido que salió el año pasado entonces aquí podéis decir el juego al que este año lo habéis disfrutado más vuestro vuestro este es mi juego del 2022 independientemente de cuando haya sido su año de publicación tenéis alguno en mente alguno de vosotros pues a ver es que pasa una cosa y es que me pasa me me pasa un poco también como como a ti es que posiblemente el joven más en el escaso tiempo que tengo para poder jugar algo porque últimamente la verdad es que mi tiempo es muy muy escaso me tiro sobre todo a juegos que ya tengo de a lo mejor de otros años entonces por ejemplo yo siempre he sido muy de cal muy de castelvania por ejemplo este año también he estado disfrutando un poquito de lo que es el multiversus por cierto que funciona de escándalo en protón y funciona muy bien además en la sting de que tengo que reconocerlo funciona muy bien y el multiversos a mí la verdad es que es un juego que me me ha parecido un señor juego y además está está muy bien muy curraete que sí que es un juego multijugador masivo si lo quieres llamar así pero para echar unas partidas así en plan distendido incluso con amiguetes y tal oye pues cumple la verdad es que bastante bien y luego es que ya te digo como no he tenido tiempo pero tengo tengo una lista enorme de juegos que tengo pendientes de jugar y que últimamente me he estado jugando también un poquito al tema al juego este te lo digo te digo yo cuál es el paso que está ahí el paso que está of exile no sé si sabéis cuál es pues tiene tiene ya unos cuantos años y sin embargo yo que es yo que en mis tiempos fui bastante rolero la verdad es que me me ha llamado mucho la atención me está me está gustando lo que pasa que lo que pasa que es muy profundo y no puedo dedicarle el tiempo que requiere entonces pues pero vamos eso sería mi migote en principio sería ese y luego claro si nos metemos en el juego que funciona en linux que sea de este año y que yo creo que podría ser el el goti vosotros cualquier cual creería es que sería mira y este año yo yo voy a decir voy a decir voy a dar una lista vale vamos la lista es la que hay a las nominaciones juegos del año vale game awards en la steel requin s verificado no si uno el del ruin si no no vamos a hablar puta fue raro no ahora mismo está solo en la play pero va a ser otro verificado si pasa algo raro horizon forbidden probablemente también también porque ya bueno el anterior de ambos títulos de sony y estamos viendo spiderman son y todo lo que saque todo lo que saque son y en pc básicamente va a ser verificado exactamente extra y el del gato una maravilla más que ganas tengo que ganar y tengo al gato otro perfectamente y bueno y el quinto el quinto para la switch pero no hay xenoblade que no no nos interesa porque pero 1 2 3 4 5 quitando el de nintendo 5 de 5 que van a poder jugar en linux ojo ojo estamos hablando en our wars 5 los 6 juegos nominados a mejor juego del año eso está clarísimo que cosa que era impensable hace dos años estamos en un momento súper dulce hace dos años era imposible pensar que los que los juegos del game awards que todos los juegos del game awards voy a decir todos este año aunque a pesar de que para que sean todos sea haya que recurrir a sistemas no legales pero por poder si te sale de las narices puedes las cosas como son luego aquí cada uno con su con su forma de ver el mundo a lo personal que decida que decida lo que quiere hacer pero por poder y esta es la potencia no sólo de las index sino del software libre es por poder tú puedes ostias aquí me salen un montón de juegos a ver estoy aquí están vale perdón es que estaba poniendo en en el compartiendo en para para twitch los juegos de los que estábamos hablando de los de los gotis de del jeff vale para que se viera eso que si quieres si quieres puedes jugar con al bajar orco al forbidden west de lo que habéis dicho no se puede porque no están pero cuando estén serán verificados día cero pues porque son y lo está haciendo así balbay sabe dónde tiene que poner dinero a la hora de de pulir protón o todo el ecosistema necesario vamos y lo está haciendo y porque a sony y porque a sony le conviene para para meterle para meterle una chincheta a microsoft si así no tiene que hacer la psp se la está haciendo balbay también la verdad es que es muy interesante el giro de guión en este sentido en que puedas jugar a cualquiera de los candidatos al gotis de este año vas a poder jugarlo tarde o temprano en linux no hace falta ni que tengas una no no es así es lo que es lo que decía yo antes el beneficio de la steam deck es que redunda en todos los demás directamente yo al margen de estos yo para mí mi goti especial del año y os recomiendo a todos si no lo habéis jugado y va como un tiro y como un cañón en en la steam deck si la tenéis y si no en pc pues tiene versión nativa para linux además lo recomendé en la en el podcast anterior inscripción no creo que no puedo voy a poder evitar recomendarlo siempre por lo bueno que es que es el juego vale es un juego que tristemente no puedes hablar del juego esto es como el club de la lucha no se puede hablar del juego hasta que hayas este es con alguien que se haya terminado el juego porque si no se estropea la experiencia las sorpresas y lo que y lo que trae el juego así que no veáis vídeos de youtube sobre inscripción y simplemente jugarlo pero si no lo habéis probado y lo tenéis ahí pendiente o lo habéis pillado con el típico pack y lo tenéis guardado para más adelante yo sinceramente yo sinceramente recomiendo que le deis un un tiento si os gusten o no los juegos de cartas porque no es un juego de cartas vale algún otro juego destacable de este año aparte del open ttd hay un montón yo es que se ha desempolvado he desempolvado la como lo ha pasado como dice pato he desempolvado todo lo que tenía atrás y aprovechando la stint deck pues me he puesto a jugar como no como un loco pero bueno el número uno en la stint deck como está pasando en las estadísticas que va sacando me a me Valve eh start the valley lo tengo lo tengo machacado es una maravilla de juego siempre lo será y y y en la stint deck en la stint deck me va mejor que en el pc ay por dios es así de triste jajaja la culpa la tiene la culpa la tiene esos drivers de los que no quiero hablar comprate una 3060 para que te vayan mejor el start the valley que es el pixel el arte es un tema que siempre ha tenido un puñetero con el tema de la sincronización vertical que a veces pues a ver tienes tú te vienes este famoso ¿no? cuando se rompen los frames y si te puedes tener la máquina más potente pero si luego te te corta la imagen o te pega esos cortes pues la verdad que fastidia un poco sí eso me pasa a veces con con ese juego porque tienes la stint deck no pasa he terminado que siempre bueno pues lo cogí al rato y tal es GTA GTA V de algunos que bueno tenía ahí que fueron un juego así bueno Mad Max que lo he empezado me están cantando y era un juego que tenía ahí desde hace años ¿sabes? para mí el Mad Max es el típico juego de 6-7 que no es perfecto nada pero lo hace todo lo suficientemente bien como para que quieras estar jugando ahí enganchado es agradable es otra cosa que me encanta tienes tu tarjeta perfecto pum y le echo ahora media horilla a este juego le voy a echar otra media horilla al otro bueno cuando es tarde vale siempre digo media hora pero acabo hora y media estoy con blasfemios también que el Celeste lo he retomado lo he retomado es que son tantísimos juegos que tenía ahí Thunder me está encantando que era otro de Thunder Lotus que os ha pasado como a mí que la Steam Deck os ha cambiado totalmente el panorama y R algunos juegos que te daba no sé si pereza porque en el ordenador siempre estás haciendo alguna cosa o estás alguna cosa de trabajo y sentarte y pararte por lo más te engancha con algún juego y tal pero pero la Steam Deck es que en cualquier sitio en cualquier momento ah venga un ratito no sé voy a morir diez veces en Celeste ¿no? a ver que tengo aquí media hora creo que llevo dos mil seiscientas muertes es una estadística buenísima lo que tiene ese juego dos mil seiscientas muertes no lo acabo todavía pero estoy recuperando ciertos juegos maravillosos y el gustillo y el gustillo por jugar sí exactamente y bueno pues no sé estoy en una nueva época de videojuegos por suerte en Linux eso es la gran maravilla incluso en el PC hemos mejorado una barbaridad con tantos soportes de controladores y demás casi que la experiencia se ha consolidado bueno y poder lanzar la interfaz de esta de Steam no en envidia casi que cuando salió no en envidia en envidia no funciona perfecto al final voy a rajar voy a rajar que sepáis que la beta no funciona no lo probéis todavía en la beta hasta que no salen no sé si cuando lo van a rajar yo creo que porque había habido una actualización a mí se me ha actualizado el cliente ayer creo esta mañana he vuelto a probar hoy por eso vamos así con una anécdota he vuelto a probar el guión Gamepad UI ¿no? el Gamepad UI para intentar arrancarlo en el modo y ahora suena se escucha el vídeo reconozco el el sonido de la Steam Deck pero no el vídeo nada se queda colgado que no en envidia tendremos que esperar un poquito que lo diría hacer al revés vaya 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 una voy a decir unos cuantos títulos solamente de este año vamos empezando por ejemplo God of War siguiente Elden Ring siguiente Core Keeper Dunic que ganas le tengo a ese el Dunic siguiente Trecto Yomi Uber Racing tenemos el Hatsune Miku ojo y funciona el juego el juego que va esperando toda mi vida ese siguiente el X-Plane 12 y el siguiente que esos son nativos ojo el X-Plane siguiente el Kena Bridge of Spirits ahí a ese le tenía ganas hasta que lo he visto de un poco de excepción ya yo no tengo ganas me gusta más pero no solamente eso el Uncharted el Uncharted siguiente el donde estás no me sale ahora aquí no ya está con el Uncharted termino iba a decir otro pero no el Uncharted el Spiderman ese ese coño que no me salía el Spiderman en miles morales ojo eh que se ha pegado un pelotazo muy gordo muy gordo que está que está claro que que lo ha jugado la la maravilla de cómo se mueve yo yo lo he jugado al Spiderman en la red también lo he jugado el Spiderman original lo jugué en la Play 4 vale al primero y el juego o sea independientemente de plataformas vale que tanto que se fuera una Play que si se puede jugar en Linux igual tal el juego como juego es es una gozada el juego el el balanceo que han conseguido con el personaje el juego tiene la opción del del típico viaje rápido vale de lado a lado de la ciudad sin tener que desplazarte por la ciudad pero no lo usas porque es tan tan entretenido y está tan bien hecho el balanceo del personaje con la red quieres ir a todos los sitios a base de tela a base si si es una es una pasada lo bien que está implementado aparte que visualmente es súper agradecido incluso en una Play 4 normal yo no tengo la Play Pro yo tengo la Play 4 normal y los efectos de o sea todo si quieres fuegos artificiales y mucho artificio y mucho con truquillo pero se ve se ve de locoso en una Play 4 y el juego el jugar es súper entretenido súper súper entretenido es otro juego yo creo que lo jugué el año pasado así que no lo voy a meter como gotilla este año además que tampoco lo juego de Linux no lo cuento pero si es un juego que si tenéis la oportunidad de si os gusta el personaje si os gustan los los Arkham Asylum los Batman las mecánicas de combate de esos juegos no es igual pero es muy es muy parecido vale es más más dinámico en el caso de Spiderman pues eso si os gusta el personaje y os gusta ese tipo de de combate también es otro recomendable 100% porque no creo que os decepcione puede gustar más o menos la historia es una historia Spiderman tampoco da para mucho pero habla de jugar concepto Super Mario que sea divertido no tiene esa historia tampoco es tan importante recomendable 100% bueno pasamos al siguiente ya punto si y ya vamos para ir cerrando porque al final ya llevamos una hora y cuarto aquí grabando vale el siguiente y último punto sería que predicciones hacemos de cara al 2023 que esperamos del año que viene en el en el en el mundo de Linux o que nos puedan afectar indirectamente para jugar en Linux yo aquí voy a decir que me vuelo el anuncio solo anuncio no presentación en en físico de la Steam de QBR yo esto estoy convencido de que Valve lo va a anunciar si yo yo creo no digo que lo produzca digo que anuncie que lo están preparando yo lo más probable es que saquen el Steam Controller 2 porque si te fijas cuando arranca el cliente en el PC verás que sale un mandito de esos o muy parecido oye eso así me da la alegría de vamos a ver a los que ya tienen el mando les da la alegría a mucha gente el mío está el pobre machacadísimo hay mucha gente esperando eso mucha yo creo que es un guiño a los que tienen el mando pero quizás quien sabe igual lo de la patente lo de la patente echaron las cajas y se reyeron todos y siguen para adelante o sea ganó el juicio diría que ganó el juicio porque no me acuerdo alegando qué y que no que no fue para adelante en todo caso era pagar Microsoft por ejemplo decidió desde el primer día pagar o sea ni entrar al juicio ni he hecho te pago por esto y tiramillas y Microsoft tiene y de todas formas las empresas siempre hacen las cosas y guardan un dinero aparte para cuando venga la denuncia y ya está porque además la Steam Deck básicamente sus controles se basan en los gatillos también te le llevan los gatillos traseros en vez de llevar uno como lleva el Steam Control lleva dos por cada lado o sea que es decir a mal ver se le ha traído el pairo el juicio es que hay mucha gente bueno no voy a decir mucha gente hay gente que está pidiendo de usar la Steam Deck como un controlador ¿vale? para otro PC que te lo compro que dices vale pero entonces usa el mando que ya había antes o no hay desarrollado los botones traseros de la Steam Deck no están tan no están a la altura ya pero están un peli más incómodos que lo que es el Steam Controller pero yo la paleta que tenía el Steam Controller es que exactamente las aletas se dan una pasada porque es que no tenía no podías equivocarte sin embargo exactamente con los botones ya es más difícil pero yo por ejemplo podía agarrar fuerte el mando sin darle era perfecto estoy con canseco en que si yo a mí si me dejaron utilizar la Steam Deck como controlador en el PC ojo eh ojo porque me gusta mucho la ergonomía de la Steam Deck y además yo veo y subo la apuesta imaginaros imaginaros un Steam Controller pero con la distribución que tiene en la Steam Deck es que sería lo ideal eso es lo que quiero decir por delante sí igual por detrás puede ser diferente por detrás sigo prefiriendo la paleta pero es verdad que por delante siendo más estrecho tiene que ser diferente no puede ser igual yo pensaba verás que al final va a rozar el trapá que no sé no me lleva perfecto perfecto de verdad que puede usar el trapá es increíble lo bien que se siente no lo tocas llevé la consola el otro día al curro porque lo quería ver uno de la oficina se montó un revuelo evidentemente o sea hostia increíble hola hola tiene como de 64 bueno perdón me he retraído mucho no tranquilo y lo cogieron pues tanto hombres como mujeres es decir al final manos de manos de todas de todos los tamaños oye y joven no pesa ah pues no pesa ah pues que bien bueno igual los gatillos traseros si que generan un poquito los traseros digo los los de el L2 y el R2 vale no los de abajo si que en algún caso no llegaban no estaban del todo cómodos para según que mano pero bueno que en general el feeling era hostia pues parece más tocho de lo que es bueno es grande pero cuando la tienes en la mano el bicho es que es es como la ergonomía la ingeniería de ergonomía que hay detrás es de locos o sea es muy 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 de locos entonces para mi como mando principal y teniendo la plantilla o sea un poco como el mando de la como la Wii U o sea yo creo que muy como la Wii U o sea tienes una aplicación companion en tu pantalla de Steam Deck mientras estás con el juego yo que sé estadísticas o mapa o selección de poder cambiar cosas yo que sé armamentos o lo que sea me parecería me parecería una cosa ideal muy difícil porque habría que hacer que los juegos fueran compatibles con eso pero vamos a mi sería un sueño bueno es sencillamente es sencillamente el mismo la misma distribución con la misma ergonomía que tiene la Steam Deck pero hecha mando si no hay que hacer más nada si pero yo me he quedado con la Steam Deck como es en mando si además como las plantillas ya están hechas pues no haría falta hacerlas otra vez eso es claro no por eso digo porque de hecho en la Steam Deck se usan mucho las plantillas de Steam Control claro no es que son las mismas prácticamente básicamente casi casi es lo mismo yo sabe que son para Steam Control pero yo estoy usando muchas mías de Steam Control ahora tengo ahora me salen como Steam Control y Steam Deck separadas pero vamos las estoy compartiendo las estoy usando en una u otra yo sinceramente volviendo al tema el tema principal yo creo que si es factible que Valve anuncie unas gafas no creo que las llamen Deck no creo en la forma de llamarlas pero quiero decir en mi yo lo que veo es unas gafas autónomas que no necesites un PC si eso si que lo veo entre otras cosas porque las patentes que están saliendo a la luz últimamente todo va apuntando un poco a eso a que quieren integrar unas gafas con un procesador dentro ya y con todo el aparato igual que una Deck lo único pues en la cabeza básicamente es lo que yo creo que quieren intentar que lo consigan hacer mejor o peor eso ya lo veremos pero que lo van a hacer yo creo que si lo van a hacer al final eso que tiene que ser bueno aquí presionó con el tema de la meta tú date cuenta que que si quieres jugar con las gafas de realidad virtual de la Play 5 te tienes que gastar 500 pepinos en la Play 550 si la encuentras a 550 que no vas a hacer y las gafas van a salir a 600 pavos nos ponemos en 1100 euros es fácil aquí estamos hablando de un aparato que no necesitas nada más ya pero no pero el problema ahí está en el precio siempre va a ser siempre va a ser el precio y entre otras cosas porque son tecnologías muy caras es decir es así todo el handicap que está teniendo el tema de la realidad virtual la VR es básica y única exclusivamente es por el precio la gente no puede gastarse ese dinero para poder tener un aparato y jugar básicamente pero no lo puedes usar para otra cosa si dijera no es que voy a trabajar con él o voy a hacer cualquier otra cosa pero es que básicamente lo único que haces es jugar o sea borrar los casos contados que empresas que lo usan para cierto tipo de para diseño diseño se está usando pero eso no es mainstream tú no vas a venderle millones de dispositivos para eso ni mucho menos y también se utilizan para médicos para que puedan practicar una operación antes de abrir al paciente pero eso es como muy anecdótico existe el uso pero no para que también la gente que lo ha probado dice que el concepto que tiene videojuegos ya no es lo que era a ver aquí el tema está en que es un producto caro es caro y difícil de difícil de vender digámoslo así vale no se lo pueden vender a a una gran masa de gente si no tienes o si no si no tiene un propósito muy definido y concreto vale es como cuando lanzaron los primeros móviles portátiles cuando cuando salió Steve Jobs y salió con el con el primer iPhone vale existían los móviles pero ese móvil en concreto tenía un un plus una cosa un tenía un funcionamiento de una un un porqué vale tenía una definición concreta que era distinto a todo lo demás si la VR no consigue exactamente eso nunca jamás va a despegar yo por lo menos lo veo así que Valver pero a intentar por supuesto todo lo que es el tema de videojuegos y sobre todo en PC Valver tiene que estar sí o sí ellos son el juego en PC y también lleva mucha pasta gastada la VR la VR tarde o temprano va a llegar cuando sea barata en los precios yo sigo insistiendo es clave el precio es decir el éxito mucho mucha o gran la mayor parte del éxito que está teniendo la Steam Deck es ese el precio han conseguido ajustar tan bien el precio que cualquiera que se plantea ahora mismo un Hangel para poder jugar es que la primera opción va a ser la Steam Deck simple y llanamente por el precio bueno eso o una persona de portátiles con Linux que por 50 pavos eso sería lo más barato no sirve para nada eso no puedes ejecutar un juego como que no sirve para nada en el mundo real casi en el mundo real en plan de quieres jugar a tu biblioteca de juegos de Steam sin mucha limitación pero hombre en tu móvil no vas a jugar al juego de Steam verdad en el móvil hoy en día ejecutas juegos muy pepe pero yo en ARM Linux y que puedo jugar al 0D no sé si me explico es igual que sí que no es el Carlos Putty no eso es seguro pero que me da igual se puede jugar y eso es lo que cuenta y la gente le va a dar igual si nos ponemos en ese plan en un Tamagotchi también puede jugar no te fico pero no no estamos hablando de eso no estamos hablando de eso estamos hablando a ver estamos hablando de jugar ¿no? en Linux no entonces da igual el cacharro que sea en la arquitectura porque soportamos 85 no bueno yo no estoy hablando de eso yo estoy hablando del de la gran inmensa mayoría si no hablan y lo que que la gran inmensa mayoría porque esto se me ha olvidado antes que estaba no voy a acordar eh que el el cacharro el hardware del año para el Golden Joystick ah sí que lo ha ganado el extendente el mejor hardware es el extendente correcto que tomen nota este año había poco rival este año este año yo creo que no había rival punto o sea por mucho que se hayan presentado cosas muy interesantes que no las discuto no sé si sabría que finalistas habría pero que no va a rivalizar con con el extendente no había nada que rivalizar porque no han puesto ni GPDs ni AINTS ni nada de eso han puesto discos duros ratones y Nintendo suspendió su pliDate pliDate la consola que va con una manivela wow que gran competencia para este año no ha tenido competencia pero aunque hubiera puesto las otras yo creo que hubiera ganado igual no hubiera ganado igual por precio calidad innovación por todo y por relevancia o sea por impacto mediático aunque luego pudieras analizar el hardware uno a uno con una consola del mismo perfil y la otra consola fuera mejor y nos olvidáramos del precio simplemente el impacto mediático que se ha llevado ya te hace que la política en una entrega de premios pues también quieres relevancia ¿no? pues que vas a anunciar la IA Neo efectivamente o la Sting no pues que consigue más impresiones este año no había a pesar de que se le haya ganado a puro pulso o sea hubiera da igual este año no había este año no había mucho rival o sea no ha habido una consola por ejemplo si hubiera salido la Switch también a la vez pues o la Play C5 o la la Series X pues igual hubiera sido más competido y probablemente no lo hubiera ganado pero este año en concreto ni Teles ni 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 Setboxes no sé lo que habrá es que no sé lo que habrá habido o sea no lo sé no mire la lista pero ¿para qué presentarte cuando sabes que vas a perder? no en la lista no había ganado de eso o sea probablemente porque no no la única manera que ganas es que no hubiera competencia sponsorizado por el Play no es que no lo he hecho falta o sea no he hecho mira no he tenido ni que amallarlo este año era es que estamos esponsorizando ellos el evento entero o sea que bueno ellos Nintendo y Microsoft y Sony creo si no así todos los gordos claro o sea tú si a uno esto es un pequeño si a uno le da por ver aunque sean diferido o sea independientemente de si queréis ganar una Steam Deck de 500 GB y veis en directo los los Game Awards o lo veis en diferido porque os apetece y os aburre la vida el nivel de publicistas que hay en esa gala es de locos o sea hay más anuncios que juegos hay más anuncios que juegos ahí sí que lo patrocina Amazon había secciones sección Nintendo sección Playstation por eso digo que al sponsor tenía su sección y eso y parecía que se habían puesto de acuerdo ¿Vais a ver el Game Awards al final vosotros o no? Yo en directo no yo si lo veo será en diferido o resúmenes en plan no seréis de los que dejáis el equipo encendido ahí a saco si quieres que te toque más te vale es que está en Steam y en el chat es que yo ya tengo una o sea yo no sé si me estaría guay tener dos o tal pero no 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 a los que tengáis ojalá os excluyan a los que tengáis una ya os lo juro yo no me voy a presentar Yo tengo dos críos que se están peleando a ver quién va a ver el vídeo Ay, ay, ay Bueno, tú tienes excusas Venga Digo con el corazón en el pecho con la mano en el pecho lo digo yo en el corazón en el Game Awards ¿Creéis que vamos a ver cosas interesantes para nosotros o no? Bueno, yo ¿Interesante en qué sentido? De hecho, quita la coletilla para nosotros ¿Creemos que vamos a ver algo interesante? Incluso si eres consulero yo creo que Puede haber No, pero es que es que el perfil de las galas de este señor es el que es Geoff Kinley para quien no lo conozca es un tío que se ha autonombrado el valedor del PC Gaming o de las bueno, más que del PC Gaming de las galas de videojuegos se cree que es el que lleva el cotarro en el tema de las grandes galas y los grandes ¿Quieres decir presentador? Es presentador es presentador organizador productor promotor tenía por Twitch jugando a Magic sí, sí, sí es la hostia cuando juega a Magic me encanta cuando lo está presentando es más falso es un poco pues es mucho más tranquilo no grita tanto bueno, el tema es que se ha sabido vender el pobre hombre se ha sabido vender pero luego le pasa lo que le pasa siempre le últimamente cada vez que tiene un anuncio gordo sale cuatro horas antes de la gala el anuncio entonces ya lo filtra se filtra alguien se lo filtra y siempre sus galas ya no tienen o sea, no tienen interés porque ya sabes lo que va a pasar básicamente bueno, a mí me gustó cuando hicieron la sección esa de el PC es el cacharro este y yo sí, sí, sí efectivamente no me acuerdo yo suelo ver yo suelo ver de las Game Awards o de las de estas galas así un poco largas suelo ver me resuelven porque es todo el rato publicidad eres capaz de ver son tres horas es un montón además eres capaz de ver en pantalla a la vez el logotipo de Amazon con el de Netflix o sea, es una cosa que no tiene que es de lo que ves competencia pagando el mismo espacio o sea, no mete tanta publicidad que aburre entonces yo es una gala que me suelo ver los highlights al día siguiente o cuando o a los días siguientes cuando ya salen y me olvido de la gala en directo o sea, si dejo el PC lo dejo evidentemente con el volumen al mínimo y por la ver por la tontería que lo dudo o sea, realmente no tengo ningún interés en bueno, si me gustaría ganar la consola pero no voy a hacer el esfuerzo mínimo necesario para conseguir a ver, son 210 lo he calculado las que se sortean si son tres horas y media no está mal no está mal no está mal pero las posibilidades son bueno si no se les cae el tinglado juegas a la lotería ¿no? hostia, te imaginas que se pone tanta gente que sí cuando medís un 12 con este esperemos a ver ¿con qué iban a anunciar? cuando presentaron la tindex así no que tuvieron que cambiar a YouTube sí, sí sí, sí correcto tu plataforma de streaming y pasarla a YouTube sí, sí yo estaba en directo no me acuerdo de eso se cayó todo el equipo qué barbaridad es que creo que estaba viéndolo por YouTube y por eso no se cayó sí, bueno ahí estuvieron muy gracioso ¿qué pasa? ¿por qué dice la gente? es que tuvieron que repetir tuvieron que repetir en principio porque es que nadie lo había podido ver sí, sí fue muy lamentable por lo menos lo reconocieron y le echaron un morro y cartas en la tal bueno la tindex es algo que sabemos hacer no como emitir en directo a ver luego lo arreglaron ¿no? pusieron más ancho de bandera sí bueno luego ese fue en YouTube tuvieron que meterse tuvieron que irse a YouTube directamente y lo dejaron por YouTube no fueron no lo dejaron en en Steam TV no se dieron cuenta que no tenía sentido no, no creo que fue la primera vez digo las siguientes ya ya no sé ya estaban preparados eso ya no sé eso ya no sé ah bueno sí, eso sí ¿alguna predicción más para el año que viene? 23 es que el año que viene puede ser el año que viene puede ser gordo como explote Asia como explote Asia va a ser una cosa interesante hay incertidumbre yo lo que veo es incertidumbre es hasta dónde yo tengo una predicción que puede parecer una chorrada pero por lo que estoy leyendo igual no no sé si os habéis enterado que últimamente están sacando portátiles con un chip de Microsoft dentro de CPUs de AMD que solo funciona con Windows que se pasa por el forro la clave de Luaiz incluso que ellos mismos lo han hecho para otros sistemas o sea Linux Lenovo no así que yo creo que el año que viene va a ser el año en que más PCs se vendan con Linux prestado a punto ojo ojo estamos hablando de por fin el año del escritorio de Linux eso es cada año eso es cada año porque cada año se apunta más gente es que eso es lo que decíamos al principio el chiste de los microsoferos muy bonito así pero es eso yo creo que va a ser eso porque si no vas a poder instalarlo por ti mismo no va a quedar otra que comprártelo con eso ya está así que yo creo que sí que vamos a ver un boom no solo la Steam sino más PCs podría ser podría ser eso sería a ver yo ya te digo tenemos docenas de fabricantes o sea es raro ya en cuestión de videojuegos la verdad es que lo que yo he dicho yo creo que tiene sentido es decir si llega un momento en que Asia explota y empezamos a a ser empezamos a subir al 2% 3% ¿eh? ser masa crítica ¿cómo? ser masa crítica ahí está es que llegamos a la masa crítica y en ese momento la cosa se va a poner muy interesante ojo que el tema de portátiles vamos yo por la experiencia que tengo con Linux han han estado actualizando bastante drivers en Linux en el Capnet para que muchos de sus portátiles funcionen funcionen todos desde la tontería de la batería que no cargue de los teclados la luminosidad los detalles que en algunos te encuentras que no funciona nada en Linux Asus también he visto que han estado poniéndose muy al día y no no tienen no tienen por qué ¿no? pero dice resulta que tienen un apartado en sus forums de soporte para Linux pero bueno Lenovo te lo vende directamente en su página web Dell también HP también ¿qué falta que sea grande? pero ya el tema de estar pues eso cuidando los drivers de que todos sus portátiles el tema de la energía el tema sí, sí, sí claro porque tienen que hacerlo porque los están vendiendo a clientes y yo quería añadir además que para el año que viene ya sabéis que se esperan portátiles con las nuevas APUS de AMD que no sé si sabéis que las gamas medias altas vienen ya con una APUS con RDNA3 una gráfica ya un poquito eso no estaba yo al día un poquito pues se nos vienen se nos vienen se nos vienen se nos vienen los portátiles con APUS AMD con gráficas RDNA3 y allí puede haber un movimiento interesante para el tema el videojuego en Linux mira la última versión de mesa pone soporte inicial para esas tarjetas o sea que pues sí suena interesante porque ahí sí que puede ser una un caballo de Troya 22.3 esa es la versión de mesa pues mira este año que viene es un punto a tener en cuenta sí, sí puede ser interesante esta venta esperemos que Canseco vaya tu bola de cristal acierte porque puede ser esperemos sí, sí porque puede ser no, no, a ver todo depende de Microsoft si Microsoft la caga pues nosotros ganaremos y ya está como siempre hola Windows 8 hola Windows Vista sí, la verdad es que ahí perdimos se perdió una gran oportunidad no, ahí ganamos una gran oportunidad y la seguimos teniendo aquí pero no, 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 no conseguimos la fracción necesaria no, no conseguimos fue el momento para pero es que cada cagada cada cagada cada cagada que hacen ellos nosotros subimos eso es así si no la subida no sería exponencial eso, eso sí sería arriba, abajo arriba, abajo sería más ideal alguna otra predicción más o menos loca para el año el año que viene porque luego vienen los de Boiling Steam y nos preguntan predicciones para el año que viene eso, es verdad podemos intentar divagar alguna de las que vamos a decirles si no es un poco locura esto pero bueno tú dale a estas horas no, a ver como he dicho antes que es que también depende de la masa crítica al final yo yo vería vería como una de las gordas una de las editoras gordas empieza a ver con buenos ojos el tema de Proton eso es lo que yo no sé si me entendéis por donde voy eso yo te lo voy a enlazar con que EA y Ubisoft vuelven a Steam por ahí por donde iba yo más o menos si yo voy más allá y te digo que van a sacar la tipo directamente eso ya lo veo más difícil no yo no yo no lo veo difícil pero yo no pero no tienen relativamente fácil con Proton soporte implícito en Proton yo si lo veo a ver si fuera fácil no habría juegos como Rocket Egg a C2 saliendo in nativo porque daba problemas con Proton juegos que han vuelto como en Arnelo porque el servicio por fin ha vuelto a poner soporte para niños y Mac del multijugador y tampoco que va bien con Proton tienes de eso hay ejemplos de los más varipintos por ejemplo en el ring creo que que fue un claro ejemplo ese tiene soporte ese los desarrolladores saben de sobre lo que tienen que hacer claro o por lo menos los de Proton vaya claro a eso voy o sea yo es un poco lo que entiendo que es lo que estamos comentando que Ubisoft yo veo más a Ubisoft que a Asim yo veo a Ubisoft dando soporte a sus juegos vía Proton vale que tengo que hacer para que funcione en Proton no que tengo que hacer para que funcione eso seguro no y al final los juegos que hacen desde hace 5 años no van a poder sacar los nativos ahora es imposible claro tienen que ser los juegos que salgan ya yo no creo que a Ubisoft le interese hacer un juego nativo o sea porque al final el coste-beneficio a ver si se cumple lo que he dicho sí es que a mí me da la raíz si se cumple tu premisa pues puede ser que sí si somos yo digo enfocado al gaming si hubiera un Google con su con su moribunda estadia con su moribunda que no mentes que no mentes al diablo por favor que es el y los ojos no quiero nada de ellos yo quiero decir si tienen un Google pagándote un pastón para que se lo saquen nativo en sus servidores no es el caso no es el caso a mí lo que me da en la nariz es que es que el tema de la vuelta de Ubisoft una buena parte de esa vuelta viene por el tema de la Steam Deck y creo que no soy el único que lo piensa que Ubisoft no lo que ha hecho ha olido ha olido el dinero y está reculando precisamente por ahí y es ahí donde yo he ido le damos mismo a agacharse si, si, si mierda ya basta y además Ubisoft en el caso concreto de Ubisoft es que les va mal o sea están teniendo verdaderos problemas de dinero o sea no 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 la pandemia les ha sentado muy mal y lo están pasando francamente mal ¿Ubisoft no estaba Tencent? creo que no creo que iban a querer un cachito pero no Ubisoft si había un si tienes razón en que había una empresa grande que quería tentar a ver si se la compraba o compraba acciones pero no no me suena que al final o si tienen un cachito era Vivendi puede ser Vivendi puede ser pero creo que además era un cachito o sea no era en plan ni tampoco una gran inversión no es una compra tipo de Activision o tipo de la gente de Destiny y estaban pasándolo muy mal económicamente entonces yo entiendo que Ubisoft ha dicho pues ¿dónde voy? ¿dónde está el dinero? ¿dónde está el dinero en el PC? en Steam y no me extrañaría nada que digan bueno pues ya que estoy aquí ya que he tenido que volver me voy hasta el final y que lleguen soportando bien a Proton no creo que lo hagan nativo ni un solo juego porque el tema de QA a ellos no les va bien tienen demasiados ya problemas con los juegos en consola directamente donde el entorno es súper cerrado y ya tienen problemas de calidad que siempre sus juegos salen con bugs como para meterse en un ecosistema aún más abierto que le requiere aún más trabajo de QA para un a día de hoy hasta que se cumpla la profecía de Canseco a día de hoy un 1,40 y tantos 1,60 y tantos por ciento lo demás QA no lo veo por ningún sitio pero vale ok no entiendo dónde está eso va a ser el mismo QA o sea el tester tiene que probar con lo que le dicen que tiene que probar y punto lo digo porque yo he sido tester yo pasaba el reporte y ya está me da igual la plataforma que sea me da igual el sistema operativo me da igual como se ejecute yo te pruebo una cosa y te lo hago punto va a ser el mismo tiempo no yo lo he hecho y te digo que me da igual la plataforma pasas el mismo tiempo haciéndolo y haces lo mismo buscas los resquicios encuentras los fallos los reportas pero la pregunta es yo no tardo ni más ni menos me da igual si es una consola es un PC o es un móvil es que tardo lo mismo yo sé que el tester la persona que testea tarda lo mismo y le da igual la plataforma la pregunta es por eso te digo que dónde está el tiempo de QA mayor en Linux porque es nativo no entiendo cuántas plataformas más tienes que probar cuánta gente más tienes cuántos minutos más tienes que comprar de QA para probar Proton es otra plataforma igual que el nativo en Linux pero eso te lo proba estoy diciendo que da igual vas a tardar lo mismo pero eso te lo proba Valve y estás dejando estás dándole dándole la responsabilidad a Valve sí excepto cuando tienen que retocar los desarrolladores algo ya pasamos de una vez vuelvo a lo que he dicho antes Proton no es un resultado pero lo pone tan fácil lo ponen tan fácil que que sí que en un futuro esto bueno pues como vos decís vuestra producción el año que viene esto hace boom claro habrá quien diga aquí voy a optimizar esto para que vaya vamos perfecto ¿no? y la gente disfrute de mi juego y tal y pues empezará a verse o se empezaría a ver pero ahora mismo está muy fácil está muy hay que reconocerlo está muy haberlo hecho muy bien la gente la gente del Enric que no me sale eh Fransower que no me sale el nombre ellos han movido pocos dedos para hacer que sea un verificado día cero fue Valve quien se ha gastado los cuartos en pedir acceso al juego de manera anticipada para poder preparar Proton para el Enric lo mismo con los con el Final Fantasy 7 lo mismo con los juegos de Sony es Valve quien mayormente se gasta la pasta en poner al día Proton el desarrollador lo que hace yo lo pruebo en Windows y esto me tiene que ir en Proton como en Windows y si no a mi no me encuentras historias es tu plataforma y es ahí donde está el ahorro para una gran desarrolladora en que yo desarrollo una vez y se ejecutan diferentes sitios un poco por de gratis y por de magia otra cosa es que te interese que le veas la viabilidad que digas bueno solo por nombre o solo por que quiero que mi inventor sea multiplataforma y lo quiero probar también en Linux te interese llevártelo nativamente a más sitios un poco por ti no pero es por un tema de rendimiento es por eso que el Rogue Legacy 2 ha salido nativo bueno rendimiento porque no funcionaba bien una vez más Proton no es una bala mágica no 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 yo no digo no no hay ningún entorno de estos que simule vamos a llamarlo así que lo haga ejecutar todo porque estamos hablando de he dicho antes 50% del catálogo de Steam es como lo que se puede ejecutar nativo más perdón el otro 50% como lo ejecutas si no puedes si quieres ejecutarlo es que es lo que te quiero decir tarde o temprano al principio no claro que no lo van a hacer pero luego luego lo van a tener que hacer si quieren que funcione bien fíjate el maíz morales del que tanto me habláis yo lo he visto en la Steam de que en directo parpadeos en las texturas con Proton cuando lo juega en su escritorio porque lo compara no veo parpadeo ninguno ya pero eso son cosas y eso es porque es nativo en Windows vale pero yo creo que a donde vamos es a que vale pueden haber ciertas diferencias o problemas dependiendo de si lo ejecutas de una forma o de otra pero también hay que tener en cuenta que una buena parte una buena parte de los juegos que al final no conseguimos ejecutar vía Proton muchas veces es por tema de middleware es decir tema de de DRM es tema de por ejemplo el de Nubu Antitamper este el tema de los anti-cheats de EA y a raíz de eso no se puede ejecutar porque necesitan son sistemas de verificación a nivel de anillo cero y cosas de ese estilo que son barbaridades que no puedes ejecutar realmente en un sistema como Proton y por eso no se pueden ejecutar en Linux básicamente pero estamos hablando de eso que el resto de una forma o de otra sí que a veces da problemas con texturas que a veces da problemas con lo otro pero todo eso al final es solventable pienso yo que eso al final vía actualizaciones vía mejoras de Proton etcétera se va solventando lo que no se puede solventar son los middleware con eso no se puede no se puede hacer nada pero el resto no dio problema los anti-cheats son compatibles lo que hace falta es que el desarrollador active el anti-cheats ya no es que no seamos compatibles sí es verdad hay algunos que son muy especiales pero ya directamente han dicho que ni siquiera quieren que se ejecute en Linux ¿no? en Destiny 2 ¿no eran los que decían que no lo hagáis? de ninguna de las maneras incluso que yo pensaba ¿y la nube? tampoco es que una vez más bueno es que la nube lo ejecutan bajo Windows cuando te dicen que no se puede se puede es que la nube lo ejecutan bajo Windows directamente o sea no claro sí sí no te digo que no oye una cosa que se me acaba de ocurrir ya que el último programa del año voy a decir que os vais a pedir en Navidad ¿quién nos vamos a pedir en Navidad? uff yo tengo una buena lista ¿qué estás repasando aquí? yo la lista la lista que te he dicho antes sería una buena candidata sí esas son las listas por sí mismas yo tengo dos muy claros pero la lista que tengo aquí os imagináis no tengo el del ring o cual pero yo por por defecto el Star de Valley cuando cuando el Star de Valley bueno el Star de Valley lo comparto en familia ¿sabes? no lo tengo en posesión yo y 100 horas ¿sabes? o sea está más que amortizado exactamente tengo Horizon Zero Dawn bueno tengo muchísimos aquí de los 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 que ahora se pueden jugar pero casi seguro casi casi seguro van a caer dos hizo un tercero uno va uno va a ser el Cyberpunk 2077 uff que se pone de vez en cuando se pone por debajo de los 30 euros y ese es mi límite yo más de 30 siento mucho pero no y puede ser bastante menos mejor vamos a lo que sea un indie o alguna cosa así que le tenga mucho ¿sabes? y otro que desde que escuché el anterior podcast y no he dejado de empezar a ver directo y un poco seguirlo Projects on Boy no sé si me había dado un patacazo con ese pero me llama mucho la atención esos son dos bueno y hay un tercero que se lo voy a regalar seguramente y es el Patrick's Paradox me gustó mucho la demo es un juego de puzzle de esos que empieza y no puedes parar y es muy 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 original e inteligente lo recomiendo Patrick's Paradox no lo conocía sí es muy muy bueno muy bueno pero oye para mí he pedido Cyberman que quiero verlo bueno vosotros sabéis que me he cogido un ordenador nuevo no para mí pero con una 3060 y quiero ver hasta dónde la puedo disfrutar cuando me dejen coger ese ordenador claramente claramente es la es la bola de bolos de Homer Simpson o sea esto te lo he llevado a otro nivel chaval vamos ay ama a ver Patrick's Paradox estoy poniendo para los que vean el vídeo en Twitch que creo que ya no hay nadie el Patrick's Paradox no lo conocía la verdad estaba nominado a los juegos de puzzle este año en Steam y yo creo que yo probé la demo no sé si llegué hace un vídeo pero sí escribí de ello creo es buena es muy buena este es el típico que a mí me vuelve un poco loco este me está recordando mucho al ay ahora no me ha salido el nombre en el que había que construir palabras o sea frases no me va a salir el nombre Babaiju me está recordando al Babaiju que es un poco me está recordando a los puntos en el Babaiju a ver si aparece por aquí realmente es un poco lo mismo para solucionar el puzzle tienes que construir una frase y y y nada con esa frase te permite hacer acciones que igual sin la frase no te no podrías hacer es muy difícil explicar si estáis viendo el vídeo en Twitch o si lo estáis viendo en Youtube en estos momentos está está el juego en pantalla el Babaiju me ha recordado bastante es diferente tipo de puntos pero también es es un poco mi mierda entonces el Patrick's Paradox pues igual me lo voy a apuntar también va seguido de cerca porque tiene buena pinta me ha gustado me ha gustado ¿tenería alguno? ¿tenería algún juego? así ¿qué juego no? yo es que tengo una lista muy larga de juegos que me gustaría tengo una lista muy larga de hecho he dicho unos cuantos antes de mi lista pero no tengo así ahora mismo ninguno en objetivo más que nada porque como mi tiempo es muy escaso lo que pretendo es aprovechar lo que ya tengo para intentar avanzar un poquito no he estado leyendo ahora mismo aquí una cosa muy curiosa que en cierto modo tiene que ver con videojuegos precisamente la Unión Europea se ha gastado 400.000 pavos en una fiesta en el metaverso y solamente fueron 6 personas a la fiesta espérate ¿cuántos has dicho? repíteme la cantidad 400.000 pavos se ha gastado en la fiesta del metaverso y solamente han ido 6 personas o sea nos hemos gastado eso sí que son 4 gatos nos hemos gastado 400.000 pavos en una fiesta para 6 en el metaverso sí señor sí señor teníamos puesto teníamos puesto el explicit seguro seguro que queréis unas gafas UBR de esta gente suzano de esta gente suzano bueno ya ha dicho Mark que no quiere que la gobierna elegirle dentro de meta mejor mejor qué disparate qué disparate pobre criatura en fin bueno esos son los juegos que quiero para navidad y bueno creo que tenemos este año un buen catálogo ¿no? para elegir sí quizás la moraleja de este 2022 pueda ser que podemos elegir prácticamente todo lo que queramos por fin podemos elegir exactamente que hay hay algunas excepciones evidentemente pero que prácticamente todo lo que es raro que encontremos un juego que queramos jugar y que no lo podamos jugar entonces por ejemplo señor dale señores Freak QNR Games saca un nuevo Amnesia Amnesia sí los tengo todos ¿eh? los he jugado todos hasta el somo y todo sí, sí es verdad he visto pues Amnesia Amnesia vuelve un mundo abierto en un búnker sí señor en un búnker que es cerrado un mundo abierto va a ser curioso verlo pero pero sí es verdad Fictional Games bueno pues si como siempre lo sacaran el código algún día a menos que usen algún engine de estos Godot por favor no está a la altura todavía le queda poquito le queda poquito sí, sí le queda poquito falta poco para que se haga 4 cerros sí le queda nada un errorcito yo iba a comentar aparte de este de este nuevo Amnesia iba a comentar que por ejemplo uno que a mí me gustaría jugar no sé si este año pero tarde me gustaría jugar sería el Caristo Protocol que ha salido que ha salido hoy que por ejemplo sería un juego que aunque estuviera dispuesto a pagar los 60 pavos que no estoy dispuesto a pagar no lo jugaría en PC porque dicen que el rendimiento es pesimisísimo ¿vale? que está en general independientemente del sistema operativo en PC que el rendimiento es pésimo y he visto vídeos en la Steam Deck y que no la caída de frames era demasiado notoria pero quitando juegos que salen mal paridos como este Caristo Protocol podemos jugar a casi cualquier cosa y también es moraleja del 2022 y deseo del 2023 ¿no? que esto siga siendo así y que vaya más esperemos esperemos sí, sí que no acabe como el Pokémon ese hay un videojuego que todo el mundo está esperando sobre todo los que son seguidores de Harry Potter que es el Hogwarts Legacy sí, sí ¿vosotros creéis que lo podremos ejecutar en Linux? hombre ha salido el de Lego ¿no? el alternativo el último o sea que ¿quién lo hace? ¿quién lo hace? que no estoy yo muy... no, esto lo hace te lo digo lo hace Avalanche Software con Warner Bros es Avalanche Warner Bros ya sacó un juego nativo como por ejemplo el Shadow of the Tomb Raider no, espera yo me conformaría con el de Proton yo me conformaría con Proton y el que está jugando Magmax Magmax también es de la Warner también también posibilidades hay pero vamos Feral no creo que todavía están con lo de Warhammer no, no, no yo ya no me fío de Feral yo prefiero Proton directamente no, no es que van a venir más empresas o sea y da igual lo que prefieras si la cuestión es jugar sí la verdad es que ¿en el fondo? Shadow of Mordor ¿no? era también el primero ese ese es el que quería decir sí, sí el primero el segundo el segundo va muy bien en Proton bueno este año se espera que Ervald dos y no se sabe nada de Linux de momento no tengo yo mucha esperanza de que de que salga por desgracia salga el Linux yo creo que sí por lo que he dicho antes no es que Ervald nació de un pequeño estudio que luego compró 2K ¿no? si no recuerdo mal y bueno a partir de se encargaron de ello pues sí la versión nativa no ha sufrido si es 2K olvídate ya y el Kerbal nos han dicho ni mu ni mu sobre bueno esperemos que se aseguren de que con Proton va bien es que no juego para la distinta que entonces no creo que es gracia que yo soy un no sé viviendo aquí 150 horas en el juego no es ¿sabes? no es poco de pago no no y ni lo he empezado hay gente que se les va a las miles de horas que las tiene que las tiene el juego bueno pues nada si algún juego más o ya si no directamente nos podemos empezar a despedir después de haber superado las dos horas de de grabación yo creo que ya ya toca despedirse vale pues entonces pues os voy a ir despidiendo el Evis Borden en el que hemos empezado así que Pato bueno pues nada pues nos escuchamos ya en el próximo episodio que posiblemente será ya el año que viene hasta entonces hasta entonces Pato P-Vaper pues nada que nos vemos también el año que viene seguramente nos escucharemos nos veremos hagamos algún stream o alguna cosa y nada que tengáis unas buenas fiesta y disfrutéis jugando claro el lino evidentemente y Canseco bueno pues nada que vaya bien las fiestas y demás y espero que eso que nos divertamos bastante entre nosotros sobre todo con tanto juego multijugador y tal a topísimo con eso y nada por último yo también me despido probablemente hasta hasta el año que viene recordaros que somos jugandolinos.com estamos en diferentes redes sociales la tec no se pronuncia Mastodon tenemos canales tenemos canales de Telegram de Matrix así que nada pasaros por la página principal jugandolinos.com donde tenéis el enlace a todas las a todos los sitios donde nos podéis encontrar a pasar un buen fin de año y un 2023 muy Linuxero tanto en lo jugable como en lo no jugable hasta luego adiós chao